Música Que público tan hostil Yo voy a hablar de una moda que me parece muy asquerosa que hay últimamente No sé si han dado cuenta que hay como un boom de comerciales asquerosos últimamente Pues que están promocionando enfermedades que yo ni sabía que existían Pero ya las venden, o sea ya le da unos ganas como de tener eso, ¿no? Por ejemplo de poquito estaba yo desayunando en la casa normalito Un martes 9 de la mañana, estaba yo ahí canaleando y comiendo Cuando salen dos peladas hablando en un comercial, la cosa más normal del mundo Y le dice una a la otra Marta Y la risita toda tonta que pone Que uno, hable a ver, ¿no? ¿Qué pasó? Uno con esa intriga Marta, ¿qué qué? Yo tengo una infección vaginal Uno alistando el desayunito, yo escuché eso y yo Y me voy en ayunas, qué hijo de madre Yo no tengo nada en contra de que alguna tenga aguitos, ¿sí o qué? Eso es muy normal, pues Cada cual verá qué mascoticas tiene, ¿sí o no? Pero me los tienen que dar a la hora el hijo de madre de desayuno Yo déjeme tragar en paz, por Dios bendito, ¿no? Yo dije, no, qué fastidio eso Aparte que esa pelada no sabe como el daño tan grande que se está haciendo a futuro, ¿no? Porque quién carajo le va a querer tirar a los perros a una vieja Que ya salió a decirle a medio Colombia Que tiene esa vaina tan infectada, ¿no? No, donde uno le identifiquen una discoteca o no rumbeando Y uno Ay, ¿oíste? Yo a usted he visto, ¿no? Y la vieja Tan bobo Y uno Sí, yo a usted he visto Está tan pendejo Si no se haga la loca y me rasque aquí que la pequeña era acá, boba A mí no me engaña No te hagas la graciosa ¿Ve? Este mundo está muy loco Por ejemplo, hay cosas que me sorprenden mucho ¿Ustedes han dado cuenta que hay nombres que están como en vía de extinción? O sea, por ejemplo, ¿han visto que ya nadie nace Gladys? Ay, qué puta, cuántas Gladys ahí acá Pues que... Ya nadie nace Gladys Porque por si no conozco una Gladys viva de menos de 60 ¿Sí o qué? Una Gladys nace como vieja, ¿no? Nace como con cédula ya Estos días yo conocí una Gladys de 24 Y yo, Gladys, ¿vos te llamás Gladys? Y yo, vaya, reclamé la pensión mía Usted ya tiene las semanas cotizadas ¿Ah? ¿Yo qué? Hay muchas cosas que detesto Por ejemplo, las cosas que más detesto en la vida Es que odio la guayaba La detesto con todo mi salida ¿A quién no le gusta la guayaba? Muy bien Los otros, ¿qué? Pobres Uy, es que qué asco No, a mí la guayaba me la huela Porque la guayaba es como el ensure de los pobres, ¿no? ¿Habéis visto que a los chiquitos le dan guayaba Y claro, a la vaina Le soporto, ¿no? Todo el sistema inmune Y me la huela la guayaba Es que es muy espesa ¿No? Visto que a uno le dan un jugo de guayaba Y eso es todo espeso O sea, me la huela porque a uno le toma un jugo de guayaba Y toca decir Vení, pásame la sopa de guineo Para bajarme este jugo de guayaba No, 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 no Qué asco Y en estos días viví la experiencia de Creo que más famosa que hemos tenido Es que conocí a Mohamed Rodríguez Resulta que el man Se veis que el programa desde allá Desde Alemania Esta historia es real, muchachos Nos invitó a conocerlo allá en la casa Después de que grabaron el programa de Suso Y fuimos allá Y obviamente por no conocer una celebridad a ese nivel Pues hay unos protocolos de seguridad Y obviamente nos encapucharon la cabeza Nos apagaron las manos Lo normal que pasa en los casos Nos llevaron a conocer al man Y resulta que el man estaba conmugando tenis de mesa Nosotros llegamos a una camioneta Y el man soltó la raquetica Y fue y me abrazó Cuando me abrazó Ay, muchachos Qué tipo Paulerrico Ay, Dios mío El man se quedó acá Y yo era Eso era como si me restregaran una revista de Eibon Eso era como Yo creo que esto Yo dilaté Yo Yo arúñeme la espalda si quiere No, ese man olía delicioso Yo me sentía abrazando al niño Dios Pero es esto tan lindo Esto es lo que llaman mirra Y llegó el man y me soltó Y yo no abrazéme acá también A mí me manda parejito con el pH listo Y lo que más risa me dio Es que nos llevó Y es que no, muchachos Si quieren tomar alguna cosita Y resulta que James en la casa Tiene un bar Pero no un minibar ni nada Tiene un bar en la casa Y lo atiende un barman y toda la vaina Cuando hay man y es que no, muchachos Lo que quieran tomar Como le dice eso a un pobre Yo me sentía en el D1 Yo sí, me llevo esto Me llevo esto Y qué mercado el quince días Gracias don James Uy, muchachos Vea, se lo juro Yo nunca había visto Tanto lujo en una casa Es más Yo nunca había sentido Tantas ganas De ser empleada interna Yo fui al baño Y me volví ya con el delantal puesto Y trapeando Me encanta Tres veces como a usted le gusta Y lo más charro de todo Fue que estábamos hablando con el man Cuando me pegó Yo sentía que algo me pegaba acá Y nosotros estábamos hablando con el man Y me pegaba Y yo volteé a mirar Muchachos, tiene un perro Pero pues Es un pony Una vaina de este tamaño Y ese pelo todo hermoso Blanquito, largo Ese perro lo desmovía Y se le veía la queratina Y por encima el animal Y yo Y yo lo tocaba Y yo Ay, tan hermoso este animalito Este higüey madre Come mejor que yo Casi le digo ¿Dónde tiene las broquetas? Venga Pásenla Yo allá peleando Ella en la coca Acá le dicen Cuido, ¿cierto? Acá le dicen Concentrado, ¿cierto? Y me le pego Y ahora bujándole al otro Cuando terminé de comer Le dije James, ¿no le gustaría Adoptar un criollito? Así como Muchachos Y eso fue todo Muchísimas gracias Eso, bien bulliosos Eso